Recibo mucho apoyo por parte de todos mis vecinos y la verdad que para mí es un orgullo también llevar el nombre de Chinchón. Bueno, pues los miedos son muchos, ¿no? Sobre todo también la mente es traicionera en los peores momentos. Pero bueno, al fin y al cabo creo que salen las ganas y la ambición de uno que es la que hace ir para adelante. Bueno, sacrificio creo que ninguno porque lo he elegido yo y es lo que me gusta. Entonces cuando algo quiere algo, lógicamente algo le cuesta, pero al ser una vocación tan fuerte, pues para mí no es un sacrificio. Bueno, pues yo creo que la fundación del Toro de Lía ha apostado por una cosa que puede ser fundamental y que puede renovar esto un poco, ¿no? También con la forma de hacer un circuito, también con la Copa Chanel como puede ser para matadores de toros y yo creo que es una cosa que puede revolucionar y que, oye, ¿por qué no puede ser una cosa que también en el futuro pueda quedarse, lógicamente? Bueno, pues yo creo que juega un papel fundamental en muchas ocasiones, en la mayoría, pero bueno, cuando uno al fin y al cabo está dispuesto a pasar una línea, pues la suerte más tarde o más pronto seguro que se pone en tu camino. Pues ahora mismo para mí es todo, es todo porque creo que puede ser un trampolín fundamental para mi situación, ya que, bueno, pues la situación con las novilladas picadas está muy complicada y yo creo que puede ser un trampolín fundamental para poder anunciarme en las grandes ferias. Gracias. 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 Gracias.